Ese barco venero Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero, te le dio en los mares Barado en la arena Olvidaste que ella gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en onas de plata cantando y cantando Te embriagó aquella tarde el aroma de la mar Olvidaste que ella viajera de la aire te estaba esperando Te llevaste contigo sus últimos besos, sus últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de la sal Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olido Se quedó tu silencio de rojo y arena Clavado en el suyo Olvidaste que ella gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en onas de plata cantando y cantando Te embriagó aquella tarde el aroma de la mar Olvidaste que ella viajera de la aire te estaba esperando Que llevaste contigo sus últimos besos, sus últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de la sal Te fuiste, te fuiste, te fuiste marinero Marinero, marinero, marinero Te fuiste Te fuiste, 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 te Gracias.